Soy periodista, no me lo saco a eso, al contrario, creo que tiene sus ventajas. Ahora, hago literatura desde los 17 años y soy periodista desde los 25. O sea, lo que pasa es que escribía poesía solamente en aquella época. Pero yo vengo de la literatura al periodismo, no al revés. Yo hago esa salvedad. La vez pasada me hicieron una nota en la revista Noticias con otros periodistas que escribieron novelas. Y voy y participo de la charla. Pero siempre aclaro, muchachos, yo escribía literatura, dirigía una revista literaria antes de imaginarme con ser periodista, ni siquiera lo soñaba en ese momento.